Y ahora nos comunicamos con el economista Enrique Sainz, investigador de la Fundación Puentes para el Desarrollo, para conocer por qué Nicaragua sigue teniendo los precios de los combustibles más altos de todos los países de Centroamérica. Enrique, este domingo se está cumpliendo un año desde que el régimen de Daniel Ortega impuso el congelamiento del precio de los combustibles y del gas para cocinar. La justificación oficial del congelamiento es el alto costo del petróleo, pero en abril de 2022 el barril de petróleo costaba 100 dólares y este viernes cerró en 75.65 dólares en el mercado internacional. ¿Qué pasa con esa diferencia de precio y cómo impacta en el bolsillo de los nicaragüenses el congelamiento? Bueno, hay varias aproximaciones a este tema. La primera es que en términos de propaganda es un gigantesco embuste. Y en términos de los bolsillos de las familias y de las empresas nicaragüenses es un gigantesco fraude, una gigantesca estafa. Porque, por un lado, efectivamente se puede comparar con los precios internacionales del petróleo. Pero también, por otro lado, y en este caso es mucho más evidente la estafa, la magnitud de la estafa, se puede comparar con el comportamiento de los precios del combustible en los otros países de Centroamérica, que no son productores de petróleo, que compran el petróleo o el combustible en el mercado internacional. Y comparando los comportamientos con el resto de Centroamérica, se evidencia la magnitud de la estafa. El gobierno alega de que esta política responde a un interés de ofrecerle un subsidio a los consumidores. ¿Hay algún subsidio? Bueno, en realidad hay que decirlo que esta estafa viene de años anteriores con los precios del combustible. Ahora se ha sofisticado un poquito con la cobertura del presunto congelamiento. El asunto es que el congelamiento tuviera un impacto positivo en la economía nacional y en la economía de las empresas y de las familias, si el precio internacional de los combustibles y del petróleo fuera mayor que el precio interno en Nicaragua y que el diferencial entre los precios internacionales y los precios internos fueran cubiertos, en este caso, por ejemplo, con el presupuesto y en consecuencia eso sí sería un alivio frente a un potencial impacto de los precios internacionales. El asunto es que ocurre al revés. Los precios internacionales de los combustibles y del petróleo están por debajo del precio en Nicaragua. La pregunta es quién se queda con esa tajada y es fácil y lo vamos a demostrar con cifras cuál es la magnitud de esa tajada. ¿Algún otro país de Centroamérica aplica una política similar de congelamiento de precios cuando ya están bajando los precios de los combustibles? ¿Cómo se comparan hoy los precios de los combustibles de Nicaragua con los del resto de Centroamérica? Bueno, en un determinado momento algunos países lo que hicieron cuando el precio del petróleo y los combustibles se disparó aplicar algunos subsidios como el precio del petróleo y los combustibles bajó resultó innecesario seguir aplicando esos subsidios. Por ejemplo, una comparación con El Salvador, aunque estos datos los tenemos a lo largo de todo el 2022 para facilitar, vamos a referirnos a un país, a El Salvador. ¿Por qué a El Salvador? Porque en otros momentos se ha argumentado que los precios en Nicaragua son más altos del combustible porque tiene que pasar por el canal de Panamá y en el litoral del Pacífico que se reciben los precios, los combustibles desde el Golfo de México. Bueno, en El Salvador no hay desembarques en el Caribe porque ni siquiera tiene costas. Además, su capacidad de almacenamiento es parecida a la de Nicaragua y que tuvimos en la primera semana de diciembre, de acuerdo con esta gráfica que se está viendo, que el precio en Nicaragua antes de impuestos era de 4 dólares con 25 centavos el galón, pero en El Salvador era 3 dólares con 38 centavos, casi un dólar de diferencia. En la primera semana de enero en El Salvador todavía se redujo a 3 dólares con 4 centavos de dólar. En Nicaragua se mantuvo en 4.25. Igual en la primera semana de febrero en 4.25 y en el caso de El Salvador a 3 dólares con 56 centavos. ¿Cómo explicar que en El Salvador, donde quienes están en el negocio también son empresas o hay empresarios que reciben utilidades, ¿cómo explicar esta diferencia? Pero alguien podría decir, este precio, esta comparación, en el caso de la gasolina super sin impuestos. Alguien podría decir, bueno, pero compara con impuestos. En el caso de, otra vez, El Salvador, y se puede ver en la gráfica, el precio de Nicaragua con impuestos es alrededor de 5 dólares con 11 centavos. Pero en El Salvador, en la primera semana de diciembre, era 4 dólares con 28 centavos. En la primera semana de enero, un mes después, 3 dólares con 89 centavos. Y después, en la primera semana de febrero, 4 dólares con 48 centavos. ¿Por qué con impuestos y sin impuestos se da esa diferencia? Pero alguien podría preguntar, bueno, ¿y por qué solo con El Salvador? ¿Y por qué no con el resto de países de Centroamérica? Nosotros, en la Fundación Puentes para el Desarrollo, no ocupamos de sacar el promedio de precios en el resto de países de Centroamérica. ¿Y cuál fue el resultado? De nuevo, gasolina súper antes de impuestos. Nicaragua, 4 dólares con 25 centavos en la primera semana de diciembre. El promedio de precios en Centroamérica, 3 dólares con 42 centavos. Es decir, casi 90 centavos de diferencia por galón. Y en la primera semana de enero, un mes después, Nicaragua se mantiene el congelamiento en 4 dólares con 25 centavos. Pero el promedio en Centroamérica es de 3 dólares con 20 centavos. Casi un dólar de diferencia. Y un mes después, en la primera semana de febrero, sigue el congelamiento en Nicaragua a 4 dólares con 25 centavos. Y el promedio en Centroamérica, 3 dólares con 36 centavos. Esto antes de impuestos. Pero igual se puede señalar con impuestos que a lo largo de este periodo, las diferencias, tanto con países individualmente como con el promedio, oscilan entre 60, 70 y hasta un dólar de diferencia. En Nicaragua, en teoría, los precios de los combustibles no están regulados por el Estado. Son fijados libremente cada semana por las petroleras. Solamente el gas de cocinar está regulado por el INE. ¿Cómo es la relación entre las compañías petroleras, las importadoras y el gobierno? Es decir, ¿hay alguna suerte de arreglo, colusión para mantener este sistema? Y nuevamente vuelve la pregunta, ¿dónde se va ese diferencial de precios entre el precio internacional del petróleo y el precio de los combustibles? Bueno, resulta evidente que existe un contubernio entre las empresas que importan y distribuyen combustible y el grupo político en el poder, porque solo de esta manera se puede explicar que estas empresas distribuidoras en Nicaragua, que también son de alcance centroamericano, distribuyen en otros países de Centroamérica, ¿cómo se explica que en Nicaragua impongan un precio que es mayor a veces hasta de un dólar por galón en comparación con El Salvador, con Honduras y en Guatemala, donde estas empresas operan? Solo se puede explicar, no por una dinámica de mercado, porque si fuera una dinámica de mercado, los precios tendrían a equipararse. La única explicación es que existe un contubernio y para que exista un contubernio con un negocio fraudulento de esta magnitud solo se puede explicar también por el hecho de que el grupo en el poder sigue participando del negocio del combustible y son más de 100 millones de dólares en sobreprecios. La magnitud de este diferencial, cuando uno multiplica estas diferencias de precios por galón por el consumo oficialmente declarado por el gobierno de los combustibles principales, uno constata que las diferencias, es decir, la magnitud de la tajada, supera a los 100 millones de dólares. En un momento solo lo extraían del bolsillo de los consumidores de manera directa, ahora lo extraen una parte del bolsillo de los consumidores y otra parte del presupuesto, que es desde donde supuestamente, y es una aberración, están financiando la diferencia de precios. ¿Qué es lo que están financiando? No están financiando a los consumidores nicaragüenses, sean empresas o sean consumidores, sino que lo que están financiando es el bolsillo de quienes están en el negocio y no hay ninguna duda que para que este negocio fraudulento prospere de esta manera es porque la mafia en el poder participa de la repartición de las utilidades. ¿De qué manera participa? ¿A través de qué empresas o instituciones? ¿De qué forma el gobierno puede ser juez y parte en esta distribución? Y segundo, esos 100 millones de dólares que estás mencionando, ¿ese sería, digamos, el impacto que ha tenido el congelamiento de los combustibles en este año que se está cumpliendo ahora? Bueno, ellos mismos, cuando uno ve los comunicados oficiales, señalan que el subsidio supuestamente o el aporte presupuestario para mantener el congelamiento oscila entre 4 y 6 millones de dólares semanales. Entonces, habría que esperar, y nosotros estamos a la espera, del informe de ejecución presupuestaria del 2022 para ver a cuánto asciende, según el reporte oficial del Ministerio de Hacienda, esta atribución presupuestaria que va directamente a los bolsillos de quienes están en el negocio del combustible. Ellos mismos han declarado que va entre 4 y 6 millones, pero necesitamos la cifra oficial. La nuestra, la estimación nuestra, y en este caso sí, repito, es una estimación, es identificar la diferencia con el promedio centroamericano y multiplicarlo por el consumo de cada uno de los combustibles. Y esta es la cifra que nos resulta. Ahora, la Asamblea Nacional aprobó en julio del año pasado un préstamo del BESIE por 200 millones de dólares, supuestamente para reducir el impacto del incremento de los precios de los combustibles. ¿Cuál es la razón de ser de este préstamo que significa una deuda para el Estado de Nicaragua? Bueno, precisamente nosotros estamos preparando este trabajo para hacer un posicionamiento oficial de carácter técnico frente a las autoridades del BESIE, no solo al presidente del BESIE, sino que también al directorio del BESIE, para justificar la falta de competencia técnica de quienes operan en el BESIE, porque tienen que evaluar cuál es el impacto real de ese crédito. Y nosotros vamos a dar evidencia con precios oficiales de la magnitud del abuso de este crédito. Pero no solo con este crédito, porque también en el caso de la electricidad están haciendo algo parecido. ¿Este diferencial de precios que hay entre el precio internacional del petróleo y los combustibles en Nicaragua tiene algún impacto en el sistema de energía eléctrica, en los precios de la energía eléctrica? Bueno, en realidad es claro de que al producir, generar energía eléctrica, una parte, un porcentaje significativo a partir de hidrocarburos, obviamente el precio, que también lo imponen casi los mismos que lo compran, pues también infla el precio de la tarifa. Entre otras cosas, por ejemplo, los voceros del gobierno, pues decían, argumentan, el congelamiento de precios para contener los precios generales de la economía. Una evidencia del embuste que hay detrás es que además de este congelamiento, además del anuncio de la reducción del deslizamiento cambiario, que también se presentó con el mismo argumento, en el 2022, de acuerdo con las cifras oficiales, la inflación en Nicaragua fue la más alta de Centroamérica. ¿Cómo se explica que el resultado oficial es un alza de precios mayor que en el resto de países centroamericanos cuando anunciaron estas dos medidas, deslizamiento cambiario y congelamiento del combustible? Solo puede significar dos cosas, o que efectivamente un embuste, o que esas medidas han sido un fracaso porque hay otros factores que influyen en la elevación de precios o una conjugación de las dos explicaciones. Volviendo al tema de este diferencial de precios, vos decías el grupo que está en el gobierno es el que se está beneficiando de esto. Estás hablando del sistema de importación de hidrocarburos de una institución específica. ¿Quién se queda al final de cuentas con este diferencial? Bueno, hasta ahora yo he compartido datos oficiales. No hay ningún tipo de interpretación alrededor de estos datos. A esta pregunta tengo que responder con una interpretación. Cuando se impuso sanciones a DNP, que era una de las fuentes de enriquecimiento más caudalosas de la dictadura, inmediatamente procedieron en la Asamblea Nacional a crear cuatro empresas, cada una concentrada en un tramo del itinerario que cumple el combustible una vez que llega a puertos nicaragüenses. Esas cuatro empresas que se constituyeron tenían un artículo que las habilitaba, como empresas estatales, a acordar empresas conjuntas, empresas mixtas con empresas privadas. Realmente no se necesita tener una gran inteligencia para darse cuenta que esa artimaña de la dictadura fue para evadir las sanciones a DNP. Rápidamente constituir empresas mamparas, contesta Ferros, que seguramente ya están amarradas con las empresas estatales y como en el registro mercantil no hay acceso, con toda seguridad ese es uno de los mecanismos por los que están participando en el negocio, en los distintos tramos que tiene el itinerario que cumple el combustible desde que llega a puerto hasta que termina en el tanque de combustible de un usuario. Te preguntaba antes sobre el impacto en el sistema de electricidad. Vos decías, bueno, esto tiene una incidencia en la energía que se genera a partir de hidrocarburos. ¿Se puede calcular cuál es el impacto? Sí, ahí más bien me referiría a los créditos de instituciones financieras internacionales primordialmente del BSE y del BID para supuestamente el desarrollo de la energía en Nicaragua. Sumando lo del BSE y lo del BID, solo estas dos fuentes, el endeudamiento, los créditos, porque no son donaciones, suman alrededor de mil millones de dólares en los últimos años. Entonces, nosotros nos fuimos porque vamos a interponer también una acción ante el BSE y ante el BID a revisar de acuerdo con los datos oficiales cuál era el impacto de esa inversión y de ese endeudamiento. ¿Y qué nos encontramos? Que la generación de energía en el 2022 fue la misma que ocho años atrás. Es decir, no sirvió esos créditos para aumentar la generación. Como hay una campaña alrededor de que el 99% se ha alcanzado de cobertura, nos fuimos a ver al consumo y resulta que el consumo en el 2022 fue equivalente al de seis años atrás. O sea, ese crédito o esos créditos no sirvieron para aumentar el consumo. Pero, nos fuimos a ver qué impacto tenía en las actividades productivas y nos encontramos que en riego ahora la energía es mucho menor que cuatro años atrás y el consumo de energía en el sector industrial. Entonces, nos fuimos a ver tal vez ha impactado en las tarifas y nos encontramos que las tarifas en lugar de disminuir más bien han venido aumentando y aumentando en proporción a las tarifas en los otros países centroamericanos. pero igualmente nos fuimos a ver el problema de las pérdidas técnicas porque estas inversiones lo menos que podían repercutir es en disminuir las pérdidas en la transmisión de energía y que nos encontramos que en el 2022 las pérdidas por energía las pérdidas técnicas que le llaman y que se cargan sobre la factura que pagan los consumidores es mayor que años atrás. Más bien ha venido aumentando y finalmente lo más asqueroso que a pesar de estas inversiones y a pesar de la campaña están importando desde el 2018 cada vez más energía barata de los otros países centroamericanos. En el 2022 esas importaciones superaron los 100 millones de dólares y entonces compran a pesar de las inversiones energía en otros países centroamericanos pero le aumentan la tarifa a los consumidores nicaragüenses. Entonces la magnitud de esta estafa por la vía de los precios a los que te refería pero por la vía de estas otras artimañas mafiosas como es importar combustible barato de los otros países centroamericanos para venderlo caro mientras están recibiendo el subsidio porque se les paga por tener las plantas paradas. Hay que reconocer o hay que decir más que reconocer que la empresa con mayor capacidad de generación instalada pertenece a Ortega que es Alba Generación y gana por la energía que produce sobre ganancias y por la energía que no produce por tener las plantas paradas. Realmente solo una mafia puede realizar esto. No es corrupción. Corrupción sería una palabra suave para calificar lo que ocurre con el combustible y con lo que ocurre con la energía eléctrica. Simplemente son comportamientos mafiosos. Esclare a la 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 ¡Gracias!